Un caso de maltrato animal conmocionó al barrio Francisco Javier de Valledupar, donde un hombre agredió brutalmente a un perro a garrote en vía pública. El animal que resultó gravemente herido fue trasladado a un centro veterinario para recibir atención médica urgente. Su estado de salud es delicado, ya que los golpes comprometieron varios órganos vitales, según informaron los veterinarios. La situación se vuelve aún más crítica debido a que los propietarios del perro son de escasos recursos y necesitan ayuda para cubrir los gastos médicos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017